de la familia Castañeda, dos amieros de Colombia. Por el camino del siglo Río, me arregló el revango. Por el cambio del siglo Río, me arregló el revango. Por el camino del siglo Río, me arregló el revango. Yo como a la que vengo aquí y mi sentido le regaló Me voy a estar con calor, me voy a estar con calor Me voy a estar con calor, me voy a estar con calor Me voy a estar con calor, me voy a estar con calor Para el músico navegar, que ya me está con calor Tamaño, mambo, 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 En los dos bares la peor arriba que se llevan y me dejan. ¡Veo, Vero, Vero! ¡Veo, Vero! ¡Veo! 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 ¡Gracias! 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 Me voy a llenar por favor, me voy a llenar a la madera Me voy a llenar por favor, me voy a llenar a la madera Para el músico y la verdad, me voy a llenar a la madera Para el caballo vamos, para el monje Para el caballo vamos, para el monje Para el caballo vamos, para el monje Ya me voy a llenar por favor, me voy a llenar a la madera Me voy a llenar por favor, me voy a llenar a la madera ¡Hola! ¡Sí! ¡Buenas tardes a todos aquí en casita! ¡Nosotros somos los Arrinos de Colombia! ¡Chau!